Es un legado histórico que ha dejado a los jóvenes en Nicaragua. Nosotros el día de hoy estamos aquí para honrarlo, para recordarlo, para conmemorarlo, para asumir de nuevo y con más fuerza ese compromiso que él asumió siendo un chavalo, siendo un joven y que integrara las filas del frente y que fundara y que trabajara como jefe de la Policía Nacional. Seguimos su ejemplo, ese modelo policial que hoy nosotros también fortalecemos en la Policía Nacional para nuestro pueblo es parte también de Walter Ferretti, un hermano indestrañable, un hombre que dio toda su vida para este pueblo que es lo que nosotros también percibimos. ...prácticamente de su tiempo a dar su fuerza, su dedicación a la lucha revolucionaria en todos los escenarios, desde la guerra de liberación, en contra de una dictadura, hasta el sostenimiento de la guerra en ocasión de una guerra intervencionista. ...y en todo tiempo pues estuvo dedicado y fue, estuvo dispuesto a asumir cualquier tarea disciplinadamente donde fuera necesario, donde se le necesitara. Nosotros agradecemos que mantengan vivos su memoria, de que mantengan vivos sus valores y sus principios con los que nos crió a nosotros, con los que nos inculcó, en el que conformó nuestra familia, en el que crecimos como jóvenes y como adultos, y que tratamos de siempre, en todos los aspectos de nuestra vida, mantener siempre ese legado, esa formación que recibimos, de ser consecuentes con su lucha. ...de ser consecuentes con su lucha. ...con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor, yo soy de un pueblo sencillo, como la palabra Juan, como el amor que te entrego, como el amor que me das. Yo soy de un pueblo nacido, entre el fusil y el cantar, que de tanto haber sufrido, ...tiene mucho que enseñar, hermano de tantos pueblos, que han querido separar, porque saben que...